...en el acceso oeste y la ruta 23. Aquí está llevando a cabo un corte parcial sobre la autopista, pero esto está ocurriendo debajo de la autopista, sobre la ruta 23. Estamos transmitiendo en vivo, estamos trabajando en vivo. En el costado del acceso oeste a la altura de la ruta 23 son choferes de colectivos. ¿Un cuchillo o dos palos? A ver. Dos palos tiene, parece que tiene. Dos palos. Así es. Ahí tienen cascotazos. No sabemos quién es quién. Son, pareciera que es gente del barrio, da ahí de un lado. Esto es abajo, justo de la autopista, justo en el cruce con la ruta 23. Estamos intentando enterner contra quién es. Si es una cuestión meramente interna, si es cuestión de gente del barrio que está protestando por este corte. Ahí está el otro bando, también a cara descubierta, tirando cascotes. Exactamente. 11 de la mañana, 8 minutos. Empiezan 48 horas muy tensas de cortes a campo en la 9 de julio. Hay un grupo que tira cascotes y otro grupo que le responde de la misma manera. Ahí está la infantería. Ahí se acercan efectivos, Guille. Ahí está la infantería. No tiene que tenerse ni qué hacer. Exactamente. Exactamente. Le pedimos al equipo de Todo Noticias que se ponga al lugar a seguro. Llegan refuerzos. Ahí van a despegar la infantería. Y tienen gases lacrimógenos. Atención. Así es. Y atención a aquellos que vienen desde la zona de Luján. Porque van a ver todo este operativo. Sobre la autopista. Esto es el kilómetro 36. Son empleados de una empresa mayorista del lugar que están atacando a los colectiveros, que están protestando. Allí vemos el local. Como que ellos quisieran abrir el local y trabajar. Exactamente. Exactamente. Esas son las primeras informaciones que están trascendiendo. Ahí están haciendo más cascotes. Rompen parte de la vereda o lo que tienen para hacer más cascotes de ahí. Así es. Estamos atentos viendo estos enfrentamientos entre los empleados de estas mayoristas, que están a un costado del acceso oeste a la altura del kilómetro 36. Esto es ruta provincial número 23. Contra los empleados, contra choferes, que están reunidos en choferes unidos. Están pidiendo una cuestión, que se reabra la cuestión salarial. Que la UTA acelere la negociación con la Cámara Empresarial. Sí. Y por eso estaban llevando a cabo un corte parcial sobre el acceso oeste. Atención, el GAM, el grupo armado motorizado, el GAM está desplegando en el puente Puerredón, donde se viene una fuerte columna. Es un día muy tenso. Se tiran cascotes y se desafían a pelear. Atención también, fíjate, dice, los que están por detrás en la colectora del acceso oeste sentido hacia Luján. Mucha precaución los automovilistas. Digo, Day, perdón que te interrumpa. Sí. Si la policía ve que un ciudadano le tira cascote a otro, no tendría que detener al que cascotea. Digo, de un lado y del otro. Porque recién hablamos con un fiscal que porque un vecino se peleaba con otro, intervino. Pero acá estamos viendo en vivo que se están cascoteando. Y la policía mira. Digo, de un lado y del otro, no sabemos quién. Cuando hay violencia, generalmente la razón se pierde, pero no sabemos los argumentos. Uno pareciera que quiere abrir las puertas. Ahí está la infantería dialogando. Intentando frenarlo. Mirá los cascotes que hicieron. Sí, rompieron toda la vereda. Pareciera que los trabajadores de una distribuidora quieren abrir el local. Mientras que los manifestantes quieren mantener cortado el acceso. Ahí están saliendo justamente del local, que está cerrado, justamente por el corte. Como decía Guille, esto es en el acceso oeste, a la altura de la ruta provincial número 23. Empezaron muy temprano, a las 8 de la mañana. Mirá. Ahí el hombre está gesticulando. Está gesticulando. Porque no hace nada la policía. No. No hace nada. Ahí está, escuchá, escuchá. Acércate. Tomá. Mirá cómo me rompieron todo el negocio. ¿Qué lo van a pagar ustedes? No lo van a pagar ustedes, boludo. No hacen nada, no arrancan, no hacen nada. No hacen nada, lo que estaba diciendo. Entonces, ustedes eso no entienden, ustedes entienden lo que ustedes quieren nomás, no lo que nosotros queremos. Préntame la dosis. Todo, todo ahí, todo ahí. ¿Qué me va a arreglar todo el negocio acá? Nadie, boludo. Realmente lo que quieran, yo no pienso que pague el juego, nada más. Me muero. Nada más. Ahora, el dueño trabajador de este local le dice a la policía, me estaban cascoteando el lugar y vos no hacías nada, le dice a la policía. Le decía, vamos con un fiscal que dice, bueno, dos vecinos se pelean, los detienen. Ahora, acá no hizo nada. Sí, un fiscal que intervino en un robo donde las víctimas ataron a los delincuentes y los acusa de privación ilegal de la libertad. Si hubo lesiones, les caben las lesiones a las víctimas, pero no por eso tienen que estar presos y el delincuente libre. Pero, volviendo a este caso, el trabajador o dueño del local, no sabemos, dice, me cascotearon el lugar. Siete. Escuchá. Contra todos. Siete contra todos. Ya tenemos problemas, que no podemos laburar tranquilos. Llego, le fui a pedir que pague el juego, nada más. Claro, que proteten, pará. Está la mano de la policía que mira hacia el horizonte. Dice, les pedimos que no sean agresivos. Si quieren que protesten, pero nada más. Claro. Pero les atacaron el negocio. Ya, el perdión está perdido. La gente no viene a comprar. Son todas las mangas de chile, boludo. Son todas las mangas de chile porque nadie hace nada, boludo. Me acabe todo lo que quieran, Lio. Pero pague el fuego. Son todas las mangas de policía, todos enferrados con escopetas, con Itaca, todos no tienen ni una... ¿Qué tienen la pólvora vencida? ¿Qué están vencidas? La pólvora tiene un tiro, algo, loco. ¿Qué tienen la pólvora vencida? Mano a mano, mano a mano. Mano a mano con todos. Con todos los que están ahí. Yo puedo despedir con cualquiera, estoy yo. ¿La policía no tendría que defender al negociante? Ni con la policía, compro. La policía tiene que defender a la víctima, siempre. A las 5 de la mañana nos levantamos para venir a ganar el pan de cada día. ¿Para qué? Para dar un plato de comida a nuestros hijos. ¿Pero para qué? ¿Para que estos se vengan a querer hacer los puyos que les levantaron la mano? Están re locos están. Pero ni contra ni ahí compro con todo esto. Con nadie compro. Si tengo que hacer la guerra, le voy a hacer la guerra hasta lo último. A mí nadie me va a sacar un plato de comida a mis hijos para darle con estos bajos de mierda. El tema está que el policía no le da ninguna respuesta. No le dice, mire vecino, pasa esto, pasa lo otro. Algo llegó ahí. Enzame. No sabemos si es para atender a algún herido o para que trasladan a algún paciente. Day, ¿estos son colectiveros? Estos son los colectiveros que estaban protestando sobre la ruta provincial número 23, que después subieron al acceso oeste, dejando solamente un carril habilitado. Esto es a la altura del kilómetro 36. La recomendación para aquellos que vienen desde Luján es que eviten la zona, teniendo en cuenta la tensión del lugar. La mejor opción es tomar ruta 7, que es paralela al acceso oeste. Así que mucha atención. Fíjense que hemos estado circulando además el acceso oeste, aparentemente, para estar en el enfrentamiento bajaron de la autopista. A partir de hoy la 9 de julio va a estar atorada. Va a haber un acampe que va a trastornar todo el tránsito, la circulación de la ciudad de Buenos Aires. Están regresando. ¿Los quieren detener? Parece que se llevan detenidos a uno de los trabajadores del municipio local que se llevan detenidos al dueño o trabajador del local. Los que tiraron piedras del otro lado, por ahora no vemos que hayan detenido a nadie. Se lo llevan a la camisaría. Al dueño del local o trabajador del local. La chica pide que no se lo lleven, pero se lo llevaron. Y hay festejos del otro lado. Recién vimos en San Lorenzo que una familia que golpeó a delincuentes, según la justicia los torturó, la familia está presa. El delincuente está libre. Acá acabamos de ver que unos manifestantes se apedrearon en un local y la policía detuvo a quien trataba de defender el local. Dice que le encontraron un cuchillo y al tener arma blanca en vía pública tiene que ser demorado. Estamos trabajando, dice la mujer. Estuviera increpando a la policía. Entonces descubrieron que tenía un arma blanca y se le llevaron preso por eso. Les molestó que cuestionara a la policía. El hombre no presentó resistencia. Se subió al patrullero. Quiere trabajar, nada más. Una situación muy tensa, ¿no? En un día... ...es que va a estar muy complicado. Muy complicado. ¿Cuándo empiezan? 13.30. Y además se va a extender. Uno de los puntos de concentración es el puente Puerredón. Atención. Después, la avenida 9 de Julio y San Juan. El cruce de la avenida 9 de Julio y Independencia. 9 de Julio y Belgrano. 9 de Julio y la avenida de Mayo. 9 de Julio y la zona del obelisco. Conclusión de la salida en Ruta 23 y Acceso Oeste. Que se llevaron detenido al trabajador o dueño de un local que se cascoteó con los manifestantes. No sabemos si entre los manifestantes hay detenidos. Hernán Ramos está a cargo del equipo. Hernán, excelente trabajo. Quedamos atentos. Ponete en un lugar seguro, por favor.